La primera jornada de manejos básicos en ovinocultura reunió a productores que están iniciando en el rubro y a personas interesadas en aprender más sobre la cría de ovinos de pelo. La exposición fue dirigida por destacados profesionales del área, entre ellos Enrique Jiménez, Ernesto Serrano, Juan Pablo Perales, expertos en el sector. Luis Enrique Jiménez, presidente de la Asociación Boliviana de Santa Inés y Dorper, APSID, expresó su satisfacción por la respuesta y el interés de los asistentes. Bueno, la verdad que muy buena aceptación de parte del público, mucho interés, hemos recibido muchas consultas en nuestras redes sociales preguntándonos si se iba a repetir la, al ser la primera jornada que estamos haciendo este año, la verdad que buena cantidad de asistentes, en las primeras charlas, muchas preguntas, muchas dudas, gente nueva que está iniciando, gente que quiere iniciar, así que eso nos muestra que hay mucho interés en Santa Cruz y en el departamento sobre la producción ovina. La positiva acogida de esta primera jornada ha motivado al equipo organizador a planificar futuras jornadas, días de campo y otras actividades relacionadas con el sector. Y motivados, ¿no? Al ser la primera jornada ya estamos pensando en la segunda y la tercera jornada, días de campo. Jiménez hizo hincapié en que APSID estará presente como cada año en la Feria Expocruz 2023. Han participado en la muestra ferial durante más de siete años. Sí, vamos a estar como todos los años, ya hace más de siete años que estamos presentes. Este año esperamos romper récord en tema de participación de socios y también en cantidad de animales, que año tras año se va superando la asociación, ocupando nuevos espacios, así que la verdad que Expocruz 2023 tiene bastantes actividades en el sector ovino. Además, Jiménez adelantó que el próximo 2 de septiembre se llevará a cabo un taller de cocción de carne de cordero. En septiembre vamos a tener un taller de cocción de carne de cordero, así que vamos a estar dando más información y bueno, también los vamos a esperar a Publiagro como siempre, agradeciéndoles su cobertura en todos los eventos. ¡Gracias!